les saluda henry pineda y les invito a suscribirse a mi canal bienvenidos a esta serie de vídeos tutoriales en las cuales explicaré todas las formas que trabaja con color adobe ilustrador vamos a empezar con la primera no sin antes indicar que en el panel de swatches es donde pasa todo el color en el panel de muestras pueden ser degradados tintas planas colores globales pantones todo pasa por este panel es decir todo se va a incorporar aquí así que vamos con la primera en este panel de muestras en más opciones vamos a ubicar la opción que dice abrir librería de muestras vamos a abrir la biblioteca de colores y vamos a poner libros de colores y vamos con pantones solid 4 ok este pantone lo vamos a abrir un poco más y como podemos incorporar los colores pues simplemente damos un clic y automáticamente se van a incorporar de manera directa en el panel de muestras voy a ir por acá estoy eligiendo colores al azar